Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Pero no un vídeo de los que suelo subir Sino un vídeo muy especial Y es que no estoy solito, estoy con Mr. San Saluda, compañero, como estás? Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. San Con el magnífico Reggie Y bueno gente, estamos grabando juntos Vale, no sé, los que estaréis por los directos Y demás, supongo que lo conoceréis Y es un suscriptor con el que llevo hablando Un tiempo, vale, y como sabéis Dentro de poco, en apenas, en menos de dos semanas Sale el DLC para Pokémon Espada Y Pokémon Escudo, el pase de expansión De la Isla de la Armadura Y se vienen cosas muy, pero que muy tochas Y Mr. San me dijo, oye Rayy, yo voy a hacer un sorteazo Del DLC, así que ¿Por qué no nos grabamos algo juntos? Miramos el sorteo, gente, tendréis su canal En la descripción para que podáis participar Y ya os digo que queda prácticamente Nada para que salga el DLC, Mr. San está Empezando en Youtube, me ha dicho que le quiere meter Bastante caña y ha hecho este sorteazo Para todos vosotros, para que lo apoyéis Para que veáis a su canal, y además que tiene vídeos Bastante interesantes, gente Y bueno, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Es echarnos de leches Con los nuevos iniciales Con habilidad oculta Que están bastante, bastante chetados Ya sabéis que estos días en los directos Hemos estado repartiendo algunos de ellos Así que, ojito a lo que se viene Tenemos los tres iniciales en el equipo Tanto él como yo Vamos a echar un combate individual En Pokémon Espada y Pokémon Escudo Y que gane el mejor No sé, no sé qué va a pasar En fin, compañero ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien Con ganas de este combate A usar estos Pokémon que están Mamadísimos La verdad Hay que saber lo que son Un buen par de leches La verdad que están bastante chetados Gente, o sea La habilidad, sobre todo El Cinderace este con Libero Está muy, pero que muy cheto Así que bueno Estamos aquí dentro de Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Tengo que establecer yo Las reglas del combate Así que Vamos a establecernas Y ahora nos vemos Bueno gente Vamos a ello Música Yo pongo música aleatoria Que salga la música que quiera Vale Mi equipo Pokémon Va a ser este He estado poniéndole los objetos Tres años después A los Pokémon Porque venían todos con la Master Ball Solo tengo un Pokémon sin objeto Que ese Pokémon Pues nos da un poco Igual el objeto que lleve Y nada Mister Sun Compañero Mucha suerte Igualmente Ray Seguramente vas a perder Pero no pasa nada De las derrotas se aprende Siempre compañero De las derrotas Se aprende No te preocupes A ver con que abrimos Vamos a ver que equipo tiene este men Dios Los buenos dragones Uy Uy Me cago en la emoción Tengo un hada Tengo un hadita por ahí Tengo un hada por ahí Vale Voy a ir con Vale chavales He visto su equipo Y me arrepiento De no haberme puesto a Gutra Vale Mister Sun Compañero Te dejo Te dejo solo Te dejo con tus pensamientos Nos vemos después de tu derrota Hasta luego Vale gente Uf Tiene un equipo duro O sea ese dragapult No se como leches No se como leches Lo voy a tirar La verdad Pero bueno Es que 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 tarjeta de liga Más cutre tengo Todo el mundo me lo dice Tengo una tarjeta de liga Más cutre de la historia Vale creo que se está Escuchando todo bien Espero que se esté Escuchando todo lo mejor posible Vale perfecto Tengo un poco de miedo No os voy a mentir Tengo un pelín de miedo Buf Yo creo que esto No se lo esperaba He empezado con Cinderace Hola gente Aquí el Rayie19 del futuro Sin darme cuenta Mientras grababa He tapado la vida De los Pokémon de Mister Sun La verdad que ha sido Bastante fail Pero no os preocupéis Que no importa para nada O sea es un combatazo Vais a ver que pedazo De combate echamos Y no os preocupéis Porque tape la vida De los Pokémon de Mister Sun De verdad que no tiene Prácticamente importancia Así que espero que disfrutéis De este combatazo Un beso guapos Vale vamos con Tramparrocas Así de chill Tramparrocas de chill Ida y vuelta Se ve a venir Madre mía el libero Empieza el libero Cambia tipo bicho Uff No me hace demasiado La verdad Vale vamos a ver Que saca He empezado un poco Guarrindonguillo eh He empezado un poco Marrano Aquí con este Con este pedrolo gigante Vale me saca Inteleon Cosa que era de esperar La verdad Vamos con Tramparrocas Ahí estamos Perfecto Vale Este Inteleon Cuidado eh Podría hacerle La predict Pero claro Es que Inteleon Me pegue como me pegue Y me va a meter Un golpetazo Brutal Vamos a meter A Riyabum Es el momento De Riyabum No sé si tendrá Algo de tipo hielo Puede ser Que tenga algo de tipo hielo Y me reviente Esperemos que no Vamos a plantar el campo Ahí está Riyabum Con habilidad oculta Ultras Ahí ni gente Decir no a los hacks Vale plantamos el campo de hierba Esto nos viene bien Para curarnos después del golpe O igual se bostea Espero que no Vale disparo certero Hemos hecho bien cambiando gente Por favor Riyabum Aguántalo Uh la aguanta bien La aguanta bien Riyabum Además nos curamos un poquito Con el campo Perfecto Y empieza la magia eh Empieza la magia Porque yo creo que esto No se lo va a esperar Yo creo que esto No se lo va a esperar Espero que no tenga nada De tipo hielo Por favor Si que va a ser más rápido Uh Mete el Gigamax Ostras Espero que no me reviente De un golpetazo De tipo hielo eh Uff De momento Inteleon Dynamax En dos semanitas Ya tendremos a Inteleon Gigamax Que tengo bastante ganas De usarlo Ojito Porque si nos mete un crítico Nos implosiona eh Si nos mete un crítico Es por dos coma veinticinco La habilidad de Inteleon Franco tirador Max Insecto Oh Riyabum Madre mía Que golpe me ha dado tío Golpe crítico Lo he dicho Esta bestia de golpe crítico Te revienta tío Esta bestia de golpe crítico Te revienta muchísimo Vale Vamos a hacer la guarrindonga Vamos a hacer la guarrindonguilla No puedo hacer otra cosa Le quitamos la habilidad Con lo cual Si nos mete un crítico No nos debería reventar Aunque tengo que decir Que este Pokémon No está ni con Ips Ni con Eps Ni con nada Pero este Inteleon Me da miedo Maxi chorro Uff Dios Yoda Dios No lo aguanta Tío Golpe crítico Le ha metido el puerro Le ha tenido que meter El maldito puerro Al Inteleon Ostras Que bestia Que pedazo de bestia Vale Vale Pues Tenemos dos opciones Esta opción No es muy buena Vale Voy a ir con el mismo Inteleon Vamos a ir con el mismo Inteleon Gente Pero nuestro Inteleon Vale No está bosteado De momento Nos va a meter una hostia De tipo agua Creo yo Nos la vamos a jugar Gente Nos la vamos a jugar A la guardindonga Es más rápido Tío Maxi insecto Inteleon Uff La aguantamos No me esperaba Ese maxi insecto Vale Que me baja El ataque especial Buah Vale Doble equipo Vamos a hacer la guardindonga Un poco Y nos curamos Con el campo Nos curamos Con el campo Vale Se le acaba El gigamax Se le acaba El dinamax Vale Bien Podemos seguir Haciendo la guardindonga Podemos seguir Haciendo la guardindonga Uff Es que Sinteleon Está durísimo Además seguramente Lleve el puerro Porque mete unos críticos Que no son normales Como me meto un crítico Me revienta Se lo está pensando Se lo está pensando No se esperaba Doble equipo Tiene doble equipo Y relevo Este Inteleon O sea Es de todo Menos ofensivo Es de todo Menos ofensivo Gente Ahí está Doble equipo Somos más rápidos Ahora Bueno Supongo que serán 50-50 Somos igual de rápidos Los dos Vale Ida y vuelta Vale Lo cambia Lo evito Esto puede doler Esto puede doler Vale Me puedo meter otro Ida y vuelta Lo evito otra vez Doble equipo Esto está doliendo ya Si tuviera el Riyabun Con danza espada Si tuviera el Riyabun Con danza espada Vale Gente Vamos a cambiar Ahí está Relevo Vale Ahora hay que pensar Bien a quien cambiamos Vale Vamos a cambiar A Cinderace Y vais a decir A Cinderace Porque Porque va a usar Ida y vuelta Yo creo que sigue usando Ida y vuelta Así que vamos a cambiar A Cinderace Y Y creo que vamos a reventar Con Cinderace Hacerme caso Hacerme caso Que vamos a reventar Con Cinderace Con su habilidad Libero Por favor Que no me de con nada De tipo agua Oh La predict Oh lo evita Cinderace Menos mal Menos mal Dios mío Menos mal Que lo ha evitado Gente Dios Hazte gigante Menos mal Me llega a dar Con ese disparo Certero Y me Revienta en 8 Me llega a dar Con ese disparo Certero Y me revienta en 8 Dios La bestia La bestia Con libero Vamos a decir Que soy más rápido Es más rápido Él Un lo evito Maxipuño Ahí está Cambiamos al tipo Lucha Uff Ya me he revientado Un disparo certero Espero Ahí está Maxipuñetazo Uff Perfecto Nos subimos al ataque Vale Se cura con el campo Se cura con el campo Desaparece la hierba Que ha durado un montón Gracias al objeto Que tenía Nuestro querido amigo Riyabun Que descanse en paz Vamos con Maxipuño No tengo nada No tengo nitrocarga Si tuviera nitrocarga Para bostearme la velocidad Ya sí que sería esto Una brutalidad A negar Uy lo evitamos Madre mía Es que no me está dando nada Estará retorciéndose Pobre Mr.Sante Estará retorciéndose un montón Habrá dicho Un Inteleon Con relevo Y doble equipo Que clase de Japo Asqueroso Hace esa estrategia Sucia y malvada Vamos a ver que saca Vamos a ver que saca Vamos a ver Pero estará pensando Este Cinderace Con un montón De evasión Con más dos En ataque físico Dios de mi vida El pobre No ha tenido suerte No ha tenido suerte Saca Dragapult Me esperaba un Dragapult La verdad Vale gente Para este Dragapult Necesitamos un poco de vida Con las piedras Para este Dragapult Lo mejor va a ser Maxiciclón Y bostearnos la velocidad Un poquito Golpe fantasma Uf Que buena Ya hemos que haber hecho Maxiciclón antes Tío Vale Se nos acaba Aquí el Dinamax Vale Golpe fantasma Vale Podemos devolver Se la creo No se si se la podemos devolver O acabo de hacer una locura Aquí Uff Que golpe me ha dado Además no falla Maldito golpe fantasma Vale no Quería evitar el golpe fantasma Pero no Porque somos más lentos Tío Quería evitar el golpe fantasma Pero somos más lentos Vale me hace golpe fantasma Desaparece Vale me cago en la leche tío Me ha salido en mi contra Me ha salido en mi contra Vale voy a probar con Con balón ignio Golpe fantasma Lo evitamos Menos mal Vamos Es que es muy rápido Ese dragapult Teníamos que haber metido Oh Que golpe Que golpe Este dragapult Nos puede fastidiar Menos mal que estamos En más dos de ataque físico Y aún así lo ha aguantado El maldito dragapult Mirad 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 Como juego Dracoflechas Oh Le evitamos Brutal Uff Bendita evasión Bendita evasión Bendita evasión El golpe fantasma Casi nos revienta Madre de dios Las hacks De pokémon Las malditas hacks De pokémon Bendito libero He intentado Pero nada Era más rápido Ese dragapult Tío Menos mal Que han fallado Las dracoflechas Menos mal Vamos a ver Que saca Haxorus 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 Hay ni además Va a rompe Moldes Cuidadito Creo que voy a ir Con patadas Salto alta Me la juego No la falles Por favor No la falles Por favor Ahí está No la fallamos One hit Que yo Golpe crítico Uff Brutalísimo Brutalísimo La estrategia del Inteleon No se la esperaba Ni mi abuela Ni mi abuela Brutalísimo Le queda Hydreigon Dios Hydreigon Shiny También como Mola Hydreigon Shiny Le queda un poco De vida Las Las Estas Vamos a ir Con Le quedan Tres Pokémon Vamos a ir Con patadas Salto alta No quiero cambiar Este Cinderace Está muy Bosteado Foco Resplandor No lo falla Ay Ay Cinderace Ha luchado Como un Campeón Ha luchado Como un Campeón Tío Joder Lo que pasa Es que Me ha salido Muy lento Este Este Maldito Cinderace ¿No? Joder 188 De velocidad Y no No ha dado La talla Mucho El Cinderace La verdad Vale Vamos a ir Con Creo que voy a ir Con Clefable Va a ser Lo más Interesante Vamos a ver Vamos a ir Con Forza Lunar Tampoco Tampoco Foco Foco Resplandor Por favor Clefable Aguántalo Vale Aguanta Minus mal Que es bulky Este Pokémon Como él solo Fuerza Lunar A ver lo que le quita Uy Lo implosiona Bien 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 Lo implosiona Madre mía Tengo miedo Ese maldito De un golpe De un golpe Balonigno Seguramente Nos revienta El Clefable Pero bueno Podemos sacar A Intelon En turno Limpio Madre mía Tío Ese Pokémon Que bestia Vale Podemos sacar A Intelon En turno Limpio Y además Tenemos A Stonejoner También Espero que Este Intelon Sea más rápido Supongo que sí Vale Vamos a ello Vamos a ir Con Disparo Certero Ahí Estos son Más rápidos Disparo Certero Ojo Que le sale Del guante Y Sindereis A tomar por saco Bien 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 La buena Estrategia Del Maldito Intelon Con doble Equipo Y relevo Nadie Se la esperaría Jamás Brutalísimo Vale Riyabum Uf Tenemos Un problema Aquí Tenemos Un problema Bastante Gordo Con Riyabum Porque Viendo Lo que Me queda Detrás Nos gana Con este Riyabum Nos revienta Tío Uf Que le hago Yo a este Riyabum No me acordaba Del maldito Riyabum Tío Tiene golpe Calor Stonejoner Vale Gente Pues tenemos Que hacerla Tenemos Que hacerla Otra vez Tenemos Que hacerla Otra vez Tiene Que fallar Tiene Tiene Que fallar Tenemos Que Hacerla Otra vez Tiene Que fallar Batería Salto Oh Lo evitamos Dios Este Me Lo evitamos Que lleva Restos Ay Ay Mi Madre Tenemos Que hacerla Guarrindonga Nos queda Otra Tengo Que meterme Otro Gente De un Batería Salto Me Implosiona De un Batería Salto Me Implosiona Batería Salto No me Me Acerto Ya está GG GG Que rabia Uy Hubiera sido demasiado bonito Demasiado bonito Vamos Stunjoner Ay Si hubiera metido el relevo Pero es que no me daba igual Tenía que haber fallado El batería Salto Golpe calor Dime que somos más rápidos Golpe calor Somos más rápidos Ojo Vamos Uuuu Fuera Riyabum Golpe crítico Madre mía Tío Madre mía Nadie sabrá jamás Porque este trozo De roca Es más rápido Madre de Dios Madre de Dios Dios Que tensión Chaval Pensaba que Pensaba que podía remontar Cuando te maté el interior Si Si Yo dije Ya está Cuando vi a Riyabum Dije ¿Hon le queda a Riyabum? Gracias a Dios Nadie sabe Porque un trozo de roca Puede convertirse En una bola de fuego No me esperaba Ese golpe calor Estaba Acojonado Que si Tu interior Tenía un rayo hielo Estaba parado por eso Ya yo igual Dije Buah Inteleon igual Tiene un rayo hielo Y de repente Me vi el Max Insecto Y dije No puede ser Y me lo reventaste Eh pero brutal Hasta el último Hasta el último turno El golpe de calor Fue crítico Además Que no sé Si no hubiera sido crítico Te hubiera matado Digo que este trozo Digo que este trozo De roca Por favor Sea más rápido De verdad Que mierda Iba 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 a meterte Un mazazo Tío Para arriesgarlo Todo en ese movimiento Tío Que el trozo de roca Este sea más rápido Por favor Buah Bendito Huelve de calor Qué buen combate Muy buena Ha estado muy bien Ha estado muy bien La verdad O sea Voy a despedir por aquí Gente Madre de Dios O sea Creo que el mejor combate Os prometo El mejor combate Que he echado En todo Pokémon Espada Y Pokémon Escudo O sea Hasta el último turno No sabía quién iba a ganar Y gracias a Dios Mi trozo de roca Era más rápido Que ese Rillaboom Que un mono ¿Sabes? Y nadie sabrá Por qué jamás Gané Pero bueno Gente Recordaros Que tenéis el canal De MrSanto En la descripción Muy importante Tenéis un sorteazo De DLC De Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Podéis llegar incluso A un sorteo de dos Con pocos participantes Así que tendréis Bastantes probabilidades De ganar gente Pasaos por ahí El chaval Ya habéis visto Que es un crack Y me he divertido mucho Grabando con él Y ha sido la hostia La verdad El combate Ha sido buenísimo En fin gente Dejad un pedazo de like Suscribiros Pasad por el canal De MrSanto Muy importante Que por ahí Estaremos sorteando DLCs Para el pase de expansión De Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y un besazo Un besazo Hasta luego Bueno pues eso Ir a mi canal Ir al sorteo Y muchas gracias Por admirar este combate Hemos perdido Pero esto huele Entre comillas Y en mayúsculas Aquí ha habido trampa No vale Vale va Va a ganar una forma justa Trampa Es que lo de Intelion Ha sido muy guaro Lo admito Y en mayúsculas 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 Y en mayúsculas